Soy pero bien malandrín, pues todo el mundo lo sabe Desde que estaba guachito, me la paso a toda madre Yo le doy gusto a mi gusto, aunque otro sea chico, vale ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Malandrines Y desde Conérico le mandamos saludos a toda la raza de MySpace ¡A huevo!